¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué, como una casa de playa o algo así? Sí, lo que sea, pero no, no se trata sobre su vida y lo que están tocando, las chicas que frecuentan, todo eso. Pero el asunto es que también tendremos la música. ¿Como hacen en Friends y Ally McBeal? ¡Exacto! Pero nuestros chicos son intérpretes, como los Backstreet Boys, NSYNC y harán giras. Un programa con sus demos. Venta de CDs, conciertos. ¡Sí, créeme! ¡Es el sueño de un comerciante! ¿Los podemos encontrar? Sí, hablamos de músicos y actores. Que sean simpáticos y que canten. Es Hollywood. Estos chicos abundan. Esto es diferente. Esto es el milenio. Es totalmente diferente. Derek, ¿estás seguro que esto no se ha hecho jamás? Jamás. Esto es 1965. ¿Realmente crees que la gente lo acepte? Los jóvenes sí. Es lo que han estado esperando. Un programa de estos. Los Beatles norteamericanos. ¿Y venderemos álbumes? Claro, es revolucionario. Un programa triunfador sobre una banda. ¿Chicos norteamericanos? Nada de eso. Chicos salvajes. Bueno, Van, sabes que la red va a ponerse nerviosas y es muy salvaje. Estarán nerviosos. Esto es grande. Sí, Hollywood tiene eso de hacer películas para los adolescentes. Lo que haremos es hallar la verdadera voz del adolescente norteamericano. No como este. Es más hippie. Ya sabes, fuerte. Dame una soda. Bueno, solo escúchame un segundo, ¿sí? Te lo digo, Peter. Deberías audicionar para esta cosa. Tú cantas, tocas y eres chistoso. Esto podría ser muy grande. ¿Un Beatle americano? ¿Cómo podrías llevar sus canciones a un programa de televisión? Es sobre cuatro músicos. Somos nosotros. No, yo no soy actor. Solo quiero tocar en una banda. Viniste desde Nueva York, lavas platos en un restaurante y no puedes ni pagar tu renta. ¿Qué pierdes? El uniforme. ¿Sabes la clase de imán que es esto para las chicas? ¿Ves cómo tienes gracia? Sí. ¿A qué hora paso por ti? ¿A las dos? A las tres para ir a la lavandería de enfrente cuando termine. Tesoro, no puedes llevar la ropa a una audición. ¿Por qué no? Es TV. No es como si alguien tomara todo eso en serio. Si no quieres el trabajo, ¿por qué te molestas en ir? Porque te dije que espero que me dejen escribir canciones. Además, si soy amable, tal vez me den dinero para la secadora. Hola, ¿te puedo ayudar? Vine a la audición. ¿Vienes a la audición? No lo sé. Creo que estoy listo para esto. Y soy un actor de Broadway. ¿Qué sé yo sobre ser un rock and rollero? Ni siquiera toco un instrumento. Cumbaya, señor, cumbaya. Gracias, gracias. ¿Estuvo fabuloso? Lo que me asusta es que es uno de los mejores que hemos visto. ¿Ves a lo que me enfrento? Eso significa que alguien tiene que crear el sonido. ¿Y quieres que esa persona sea yo? Donnie, eres el oído de oro. El creador de éxitos en este negocio. No solo te quiero, te necesito. ¿Y tengo todo el control creativo? Trabajas con algunos de los mejores compositores en este negocio. Karol King, Neil Diamond, Neil Sedaka, Boise Hart. Confiamos en ti, Donnie. Por eso te queremos. Pero yo elijo a los chicos, los mejores, los más originales. Para ser sincero, en realidad no me importa quiénes sean estos chicos. Dame carta blanca y venderán más que los Beatles en seis meses. Pueden incluirme, señores. Cumbaya, señor, cumbaya. Esto está horrendo. Mírame, estoy temblando. Supe que les están exigiendo mucho allá adentro. Hace tanto que hago esto que ya ni me preocupo. ¿En serio? ¿Es mi primera vez? Eres Corky. Sí, Corky el cirquero. ¿Cómo te admiraba? Pero era más gracioso a los diez. Sí. Eras una estrella infantil. Tenías tu propia serie de televisión. ¿Y tienes que audicionar con nosotros también? De momento, soy un estudiante promedio desempleado. Y muerto de hambre sin rumbo en la vida. Ah, claro. Oye, oye, no estés nervioso. Solo tranquilízate, no estés nervioso. Sí. Qué lindas botas. Sí, también me gustan. ¡El siguiente! En fin. Buena suerte. Corky. ¿Hola? Qué buenas botas. Gracias. No, es broma. Toma asiento. Ah, sí. Claro. Esas botas son horribles. ¿Qué? ¿Son parientes? ¿Qué? ¿Quiere que lea estas líneas que tengo aquí? Sí, sí. Pero de hecho, dime primero, ¿dónde compraste esas estúpidas botas? ¿Perdiste una apuesta? Sí. Son mis botas rojas y... Oye, ¿cómo estuvo? No entres ahí, Corky. ¡Está loco! ¡El siguiente! ¡Jaquemate! ¡Jaquemate! ¿Y habías jugado esto anteriormente? ¡Ja, ja, ja! Y para que sepas, aunque Flunky y Monkey suenan igual, de hecho son dos cosas diferentes. Bueno, pedí un actor, no un duende. Tal vez la próxima vez me envíes a alguien. ¡Haz bien tu trabajo! ¿Qué te parece la idea, eh? Bueno, ¿de qué se trata esto? Porque, como ves, tengo una bolsa de ropa sucia que tengo que lavar y... ¿Cuánto tiempo tomará esto? Aguarda. Voy a ver a estos chicos, a ver de qué están hechos realmente. Quiero chicos que sean ellos mismos, cada uno diferente, con una locura particular. Chicos primitivos, sin temor a divertirse. Uno nunca sabe si esto puede serte útil. Se parece a Pat Boom para ser rockero, ¿no crees? Pero su cara es asombrosa. ¿Sabes cuántas revistas para adolescentes va a vender este chico? ¿Qué hay de la estatura? ¿Sobre cuántas revistas tendrá que pararse para que no vean? ¿Quieres más? Tengo un millón de ellas. Una imagen manufacturada para capitalizarla en esta nueva era. El público norteamericano no sabrá lo que pasó. Ese tal Dean es guapo. La red quiere chicos guapos. Se parece a David, Dean Nova. ¿Por qué no nos deshacemos de la gorra? Parece muy difícil eso, esa actitud. Sí, por eso es perfecto. Estos chicos no son Ricky y Nelson, no son niños buenos que harán lo que sus padres dicen. Quiero que hagan lo que les decimos. No, solo los elegimos. Ellos tendrán que hacer la magia solos. Los Monkeys. Felicitaciones, son los elegidos. Comedia y buena música. Es algo totalmente diferente y nos dará más audiencia en televisión. Entonces, si eres el Dr. Frankenstein, nosotros somos los monstruos. Más bien seremos los conejillos de indias. Pero tocaremos nuestra música, ¿no? No te preocupes por eso ahora. Harris está completamente en lo cierto. Lo más importante ahora es que ustedes se conozcan bien. Queremos que la gente crea que los cuatro son buenos amigos. Oye, si eso es todo lo que haremos, ya está hecho. ¿Verdad, Edgar? Bueno, si esto funciona, será una buena forma de conocer chicas. ¿Alguno tiene novia? Solamente una. Qué tradicional. Oye, Peter, te ves tan inocente por fuera. De hecho, tengo esposa y un bebé en camino. Bueno, pues, eso es fantástico. Esto es un basurero. ¿En serio? No creo. Este lugar tiene algo de carácter. Ben Franks tiene carácter. Esto tiene... cucarachas. Esto me recuerda mucho a lugares allá en Texas. Bueno, recuérdame no visitar Texas. Aquí está. Ensalada. Ensalada. Sándwich con papas. Y hamburguesa. ¡Vaya! Pero, ¿qué cerdo? Cualquiera creería que te criaron en un establo. ¿Nadie les enseña a los norteamericanos cómo comer bien? No, no. 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 No, 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 no. No puedo hacer esto, Peter. No soy baterista. Y eres un actor, ¿o no? Sí. Actúa como baterista. No lo sé, Mickey. Los Ángeles es demasiado para mí. Allá en mi pueblo, todos cuidábamos de todos. Ahí está, ¿lo ves? Eso suena bien. Yo nunca voy a ninguna parte. Sí, era sorprendente. Fue la única vez que tuve verdaderos amigos. Promeas, Peter. Mickey, Peter, nos estamos esperando. Eres tan sencillo que haces amigos fácilmente, ¿o no? Mi familia se mudaba todo el tiempo. Yo fui el chico nuevo toda mi vida. Desde que nací he vivido en Los Ángeles, siempre. Y solo ves a la misma gente, una y otra y otra y otra vez. ¿Tuviste suerte? No. No, 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 era peor. Era peor porque mamá y papá son actores. Pero siempre quise hacer otras cosas como construir casas, hacer viajes. Hola, ¿cómo estás? Lo único que yo siempre quise fue tocar música. Hola, Mickey. Sí, de ser tú haría la misma cosa. El corno francés, el banjo, ukulele. Hay algo que no toques. Eres el hombre orquesta. Oye, estás algo nervioso. Esto no es nada. Deberías verme acelerado. No, creo que va a ser estupendo. En serio. Lo sé. Sí esperaba ir a casa por un tiempo. Esto podría ser el inicio, ¿sabes? Sí, los otros chicos son buenos. No tenemos mucho en común, pero hallaremos algo. Papá, me conoces. Siempre haré lo mejor que pueda. Oye, Davey, date prisa. Oye, me tengo que ir. Dale mis saludos a todos, ¿sí? Yo también. Adiós. Hola. Baby, ¿quién es ese? No lo sé. No lo había visto. Pero qué buena ropa. Bueno, muchachos, ¿listos para hacer una pista? Sí, un segundo. No te preocupes. Solo cantarán. ¿Qué significa? Dijiste que tocaríamos nuestros instrumentos. Por favor, chicos, sean realistas. Tenemos mucho que hacer para que hagan todo. Solo las voces. Oye, nos prometieron que haríamos nuestra música. Descuida, Mike. Lo haremos. Esto es solo el principio. No lo haremos. Ahora, chicos, lo intentaremos una vez más. Esta vez quiero... ¿Chicos? ¡Chicos! ¿Qué vamos a tener que hacer para que canten la canción? No lo sé. ¿Y si la cambian? ¿La letra? ¡Alejenle a Peter del micrófono! Eso sería bueno. Y denle a David una caja para que alcance el micrófono. Ya sé. Tal vez deberíamos cantar la canción parados de cabeza. Bueno, bueno. Miren, chicos, están perdiendo mucho tiempo. Necesito que se concentren. ¿Quién es él? ¿Sabes qué necesitas? ¿Qué? Necesitas algo fresco. Niños, este hombre se encargará de su música. Don Kirchner. Sí, debieron presentarnos hace rato. Bueno, pues, hola, Donnie. Bienvenido al zoológico. Era una broma. Era un chiste. ¡Ajá! ¡Rossel! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la energía negativa solo atrae más negativismo. Lo que sea, Peter, esto es demasiado cósmico para mí. ¿Qué estás haciendo, Mickey? ¿Construyes una casa? De momento es todo lo que puedo ofrecer. Hola, chicos. Oye, Harris, parece que tienes una crisis nerviosa. Probablemente no queremos saber por qué, ¿o sí? Somos oficialmente el peor programa piloto en la historia de NBC. El peor. Ellos no lo entendieron. Creo que nos adelantamos a nuestro tiempo. Voy a trabajar más en esto por la noche. Tenemos otra prueba el viernes. Van, si somos lo peor en la historia, creo que eso lo podemos mejorar, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no resolvemos esto? No lo sé, pero tenemos que hacer algo. Por Dios, el peor programa piloto en la historia. Este es el peor. No entiendo por qué el público no los quiere. Los tiene confundidos. Pero son tan diferentes. Ellos no saben eso. Solo parecen un grupo de hooligans si no los conoces. Aunque los conozcas, no son mucho mejores. Eso es. ¡Eso es! ¡Eres brillante! ¿Tú crees? Sí. Sí, pero pareces un chico muy sano. Soy muy sano, pero me hicieron llevar el cabello sobre las orejas y todo eso. Pero soy un buen chico. David, déjame preguntarte. ¿Qué? ¿Cuál es tu onda? ¿Mi onda? No entiendo nada. Permíteme preguntarte. ¿Hace sonido folk o sonido rock? Hago un pésimo sonido. Mike, ven acá. Mike, te preguntaré algo. ¿Crees poder hacer otro papel? ¿Qué es eso? ¿Quieres que sea fuerte y callado? Sí, sé fuerte y callado. Ahora sé una chica. Mike, son la misma cosa. Bueno, ese es tu problema, no mío, porque yo sé lo que quiero. ¿Alguna vez fuiste una chica fuerte y callada? Si vuelves a preguntar eso. No es nada personal. Docenas de programas pilotos no se venden cada año. Pues después de esto me voy. ¿Regresas a Inglaterra? Sí, ¿por qué no? Ser un jockey es lo que siempre he querido. Pues sí tienes el tamaño para eso. Para tu información, soy bastante alto para correr caballos. Los caballos en Inglaterra son enanos. ¡Corran! Muchas gracias. Es otro truco. Lo hicimos. ¡Lo hicimos! ¿La prueba mejoró? Mejor hasta el techo. ¿Pero qué has hecho? Incluí las pruebas que hicieron al principio. Así que primero los conocen. Esa es la clave. Hacer que los quieran. ¿Entonces hubo suerte? Ah, tenemos más que eso. La NBC nos contrató para 26 episodios. Nosotros lo logramos. ¡Sí! 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 Lo sabía. Lo sabía. Dentro de un año todos los chicos de Norteamérica conocerán a los Monkeys. ¡Eso! Bienvenidos, los Monkeys. Es asombroso, ¿no crees? Hasta logré que la ciudad se cambie el nombre por Clarksville este día. ¿Cómo lo hiciste? ¡Aún no estamos al aire! Caballeros, todo es promoción. Los éxitos no aparecen. Los éxitos se hacen. ¡Hoy te superaste, Donnie! Esto es solo el inicio. Es increíble. Apenas saben quiénes somos. Creo que voy a vomitar. Pues hazlo aquí, no en escena, ¿sí? Es una canción. ¿Qué tan difícil puede ser? No es tan diferente de Broadway. Excepto que gritan y quieren quitarnos la ropa. Aparte de eso, ¿todos están listos? Sí. ¡Gracias! 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 ¿Se supone que debemos sentarnos a esperar? No tenemos opción. Hasta que encontremos al dueño. Vamos a derribarla. No, Van, no podemos hacer eso. El estudio tiene una imagen que guardar. ¿Qué está pasando? Si me lo preguntan, Van se encuentra algo frustrado. Podríamos darle una mano. Los ejecutivos del estudio no saben que estamos creando arte aquí. Y no hay hombre ni candado que pueda detener al arte. Ajá. Bien, este es el plan, chicos. Escuchen ahora porque lo diré solo una vez. Traten de ver nuestra versión de esto. Conozco tu versión de esto. Dinero y rating. Irresponsabilidad. Lo último que queremos es a unos padres culpando a la red por la conducta salvaje de sus hijos. Es solo un programa. ¿Ustedes no estarán buscando al dueño, o sí? No te preocupes, hijo. Tenemos todo bajo control. Sí, creo que se fue por allá, hacia la camioneta roja. ¿Ah, sí? Sí. Tienen que esperar. Hallaré al dueño y estaremos adentro en un segundo. Nunca vamos a hacerlo bien. No sé cómo esperan que puedan... Van, ¿qué? Muévete. ¡Hagan a un lado los cerros! ¡Vamos! 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 Ay, nunca me han importado mucho las autoridades. Dime, ¿a ti sí? Bueno, compañeros, tenemos trabajo que hacer. ¡Adelante! ¡Ay, qué perro! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ¿por qué no llegué a cabalos? ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces? ¿Así es como preparas una reunión con los afiliados de la red? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yoga Kundalini. Es relajante, deberías hacerlo. Sabes, a veces me preocupas, Peter. Esto es ridículo. Dos horas y ni siquiera nos han presentado. Sí, es la directiva. ¿Habían visto tantos trajes juntos? Nos tienen miedo. Yo entiendo lo que es tenerte miedo, Peter. Tú me das miedo. No. Escuchen. ¿Saben, amigos? No somos bien recibidos aquí. Es como a cada fiesta a la que soy invitado. La gente siempre quiere que me retire. ¡Oh, y perderse todos tus encantos! Creo que es culpa de Mickey. Todos temen que haga su imitación de Jimmy Cagney y salgan huyendo por la salida de emergencia. ¡Oh, maldita rata! ¡Vas a pagar por eso! Esto no está bien. No, pero será divertido. ¡Ya te vi, Peter! ¡Hola, hermosa! ¿Tú quieres bailar? ¡Ya me voy! Chicos, lamento la espera. ¿Estoy adivinando o no se ve muy feliz? Tal vez fue algo que comió. Señor Prow, ¿cuánto no lamento? ¡Sáquenlos de aquí! Hola, Van. ¿Quieres un toque? Debes admitirlo. Causan impresión. Yo no estoy impresionado. Sácalos enseguida. ¡A mí! ¿A mí? ¡No, yo! ¡La tengo! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Es mía! ¡Es mía, es mía! ¡Sí! ¡Ganamos! Siento que no he descansado en un mes. Nunca trabajé así en Broadway. ¡Ay, debe ser horrendo! Aún no estamos al aire y todas las adolescentes en América quieren algo con él. Espero que no estés celoso. No, no, es una observación. Soy un hombre felizmente casado para... que quiero un grupo de chicas colgándose de mí. ¿Ves que eso es fácil? Una chica entró a mi camerino hace unos días y estaba acostada desnuda en mi sofá. Sí, sí, y luego la sacó tres horas más tarde. No sé si me gusta ser la única chica en medio de esta charla masculina. Eso es amor, Phyllis. Necesitamos todo el que exista. Hay mucha ira en el mundo hoy en día. Sí, pero la ira viene y se va. Alguien siempre está furioso por algo. Creo que Christian te quiere mucho. Bueno, nos conectamos en todos los niveles filosóficos. Claro, él prefiere a Kierkegaard y yo soy más feliz con Jung. ¿Verdad, amigo? Para mí que estás loco. ¿Acaso creen que alguien verá el programa? No lo sé. Se estrena mañana. Creo que pronto lo sabremos. Lo hicimos. Vencimos a la isla de Kierkegaard. ¡Les ganamos! ¡Les ganamos! ¡Lo hicieron! ¡Sí! ¡Sí! Y corte ese imprime. Revísalo. Oye, ese es un buen trabajo. Parece que los chicos están cantando y Mike parece estar tocando la guitarra. Bien. Hola, chicos. Muy bien, ¿eh? Estupendo. Y, ¿qué dirían si les cuento que Last Train to Clarksville es la número uno en Norteamérica? ¿Número uno? ¿Somos número uno? Encabezan la gráfica del billboard. Los Monkeys son oficialmente un éxito. ¡Sí, Monkeys! ¡Sí, Monkeys! ¡Sí, Monkeys! ¡Sí, Monkeys! ¡Sí, Monkeys! ¡Sí, Monkeys! Peter, decídete. Es nuestro único día libre. Lo sé. Es que al fin tengo dinero y quiero comprarle algo a mi madre. A tu mamá no le importa eso. Solo le importa que pensaste en ella. No conoces a mi mamá. Son ellos. ¿Viste eso? ¿Qué? Creo que le gusto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! 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 Podemos tocar nuestros instrumentos. Prometieron que podíamos. Y no tocamos en nuestros discos. Somos actores. Sí, no somos Bárbara Eden que duerme en su botella por la noche. Tal vez para ustedes está bien ser los actores. Para Peter y para mí, la música es primero. Sí, la música es integridad. Dylan, los Beatles. ¡No somos los Beatles! ¿Saben lo que haremos? Demostraremos a los críticos que podemos tocar nuestra música. Haremos un concierto. Sí, yo pensé igual. ¿Y yo qué? Solo estaré tocando la pandereta todo el tiempo. ¡Eres guapo! Davey, Davey, ensayaremos. Cada segundo que no trabajemos, escribiremos nuestras canciones con nuestros instrumentos. Eso es mucho trabajo. Hablas de un gran concierto. Los músicos deben ensayar antes de hacer algo así. Davey, valdrá la pena. ¡Es cierto! La gente no solo nos verá como comediantes, hermano. La gente nos aceptará por la música que tocamos. Creí que ya les gustábamos, Mike. No. De esta forma, no. Ya te lo dije. Esto va a ser un terrible desastre. La gente quiere oírlos tocar en vivo. Sí, pero no puedo controlar esto en vivo como en el estudio. Los he protegido todo el tiempo. No tenemos elección, Don. Los jóvenes están locos por mis chicos y quieren verlos en vivo. Lo haremos en vivo, pero que sea muy lejos. Si fallan, podremos cubrirlos. No, 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 no. Suficiente, no, deténganse. Dejen de tocar, muchachos. Esto es ridículo. ¿Quién ha oído a un vocalista detrás de los tambores? Trata de tocar la pandereta una y otra vez. Dependemos demasiado del bajo para llevar la música. No, no, no. Ya hablamos sobre eso. Necesitamos un bajo más pesado porque Mickey no lo toca bien. Oye, oye. Sigo aprendiendo, ¿sabes? Van a pelear otra vez. Es solamente una canción. Tenemos que estar en escena a las seis. Estoy harto de esto. No, 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 no. No te puedes ir. Tenemos que estar en Hawái en tres semanas. Si fracasamos, no nos dejarán tocar de nuevo. Por mí está bien, Mike. Así podré dormir. Ni siquiera nos pagan extra por esto. Con que también te vas tú. Bingo, Johnny. Ganaste el premio gigante. Peter, habla con ellos. Tú habla con ellos, Mike. Parece que lo sabes todo. Oigan, solo trato de que toquemos bien. Eso es ser profesional. ¿Qué sucede? ¿No lo pueden comprender? Tengo bolsas en los ojos por no poder dormir. Bueno, chicos, creo que... Lo cierto es que he sido un necio respecto a esto. Ah, es verdad. Solo quiero un buen sonido. No. No quieres que seamos perfectos. Y filmar esto. Hacer publicidad. Es que entiendan. No quiero que renunciemos porque soy un necio, ¿sí? Esto es muy importante. No tendré miedo. Pero no quiero renunciar. ¿Lograrás tranquilizarte? Sí, señor Meloso, lo juro. Vamos a trabajar juntos. Como un equipo. Sí. Bueno, ¿qué quieren de mí? ¿Sangre? Si actúas como lo hiciste anoche. Sí. Significa que debemos empezar a ensayar de nuevo toda la noche, ¿no? No te preocupes, hermano. El sueño está sobrevaluado. Es una canción nueva. ¿Qué crees que harán si nos aborrecen? Mutilarlos lentamente. Podrían hacerlo si nos aman. Entonces es la única situación. ¿Qué crees que harán? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Pero, como seguimos usando hilos... Regresemos al trabajo. Vámonos. No, yo no quiero. ¡Levántate, Davey! ¡Vámonos! De acuerdo. Sí. ¡Acción! ¡Corte, corte! Buen ángulo, buen ángulo. Ahí, muchacho. ¿Estás viendo el otro extremo? Ah, estaba viendo si estabas despierto. Lo quiero en mi próxima película. ¡Fuera de aquí! ¿Oí lo que pensé oír? ¿Es posible que no sepa quién eres? Sin nombres, sin nombres. Le dará vergüenza y, de hecho, será una buena anécdota en mi libro. ¿Tu libro? ¡Mi libro! Estoy escribiendo sobre Hollywood. Los falsos valores, los farsantes, falsificadores. ¿Tardas mucho en escribir? No lo sé, no lo he leído. ¿Qué? Corte, se imprime. Bien hecho, muchachos. Nos vamos. ¿Logré mi marca? No te preocupes, funcionó. Mickey, ¿no te pareció algo tonto? ¿Cuatro hombres corriendo y corriendo y actuando sin parar? Ah, terrible. Casi no duermo todas las noches. Bueno, creo que ninguno de nosotros esperaba esta clase de reacción de nuestros fans. Oye, Mike, es cierto que no tocan ningún instrumento. Bueno, tocamos en vivo en Hawái frente a 3,000 personas. Si no tocamos nuestros instrumentos, vamos a tener muchos problemas. Supe que hay una banda entre bastidores y que ustedes fingen como en los discos. Bueno, chicos, dos fotos más y eso es todo. ¿Sonrían todos? Muy bien, eso es todo. Muchas gracias. ¿Viste? Es exactamente lo que estoy diciendo. Ay, ignóralos, Mike. Sí, qué importa lo que crea la prensa. Todos aman sus canciones. Si cantáramos la guía telefónica, venderíamos millones de discos. Entonces, ¿por qué te quejas? Porque no es que nos quieran ellos. Es sobre el respeto, sobre hacer la diferencia. Es solo un programa de televisión. Aún no hemos terminado aquí. Caballeros, creo que estarán muy felices cuando vean esto. ¿250,000 dólares cada uno? Y es solo el comienzo. Sí, se los dije, que no tienen de qué preocuparse. Déjenme la música a mí. Y si no está roto, ¿para qué repararlo? Y uno de estos será su próximo sencillo. Todo lo que necesito es que ustedes pongan sus voces y nosotros el resto. Un momento, ¿ya hicieron todo? Sí, ya está listo para América, excepto sus voces. Pues claro. ¿Y no decimos nada? De hecho, Donnie tiene el control creativo sobre la música. Pero nosotros estamos cantando. Muchachos, digo, hemos tenido mucho éxito hasta ahora. Tal vez... Escuchen a Davey. Si quieren hacer lo suyo, fracasarán. Yo me encargo de los éxitos. Bueno, el asunto es, Donnie, que eso suena a goma de mascar, ¿sabes? No, esto es basura. Eso es todo. Y no pienso seguir soportando más esto. Ay, por favor, eso lo que... No, eso es todo. No pondré mi nombre en la música de otra persona. Entonces, devuélveme ese cheque. Me refiero, si no les parece lo que ustedes hacen. Eso es todo, ¿entienden? O tocamos en esos discos y tenemos voz y voto, o renuncio. Oye, chico. Hiciste un trato con nosotros y te diremos qué grabarás. Revisa tu contrato. ¿Ves eso? Eso pudo ser tu cara. ¿Estás bien? Sí, sí. Me volví loco allá adentro. Creo que al fin te escucho. Oye, malas noticias, Mike. Mataste al muro. No, realmente creo que el muro ganó. Saben, muchachos, era en serio. Renunciaré si es necesario. No puedes. Hablaremos con Van. Estamos juntos en todo, ¿no? Amigos, tenemos éxito. Más éxito del que nunca soñamos. ¿Y si lo arruinamos? Bueno, al menos será nuestra música y la tocaremos. Triunfaremos o fallaremos basados en lo que hacemos. Oye, David, piénsalo. Tú mismo dijiste que eras infeliz. ¿Recuerdas cuando estábamos en escena en Hawái? Fue lo máximo. Estuvo perfecto. Y fue porque éramos un buen grupo. Y nos amaron. Sí, sí, no somos unos monstruos de Frankenstein. Ya no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Un motín? ¿Todos renunciamos? Pues, si es necesario. Sí, no más engaños. Tampoco usar la música de otro. Arriba o abajo. Será nuestra manera. Ahora, ¿qué dicen? Sí. Bien. ¿Está bien? Los tres están locos de atear. ¿Se dan cuenta? Oh, lo siento, lo siento. ¿Se trata de juego sucio? ¿Se creen las grandes estrellas y ahora son los amos? No, merecemos la oportunidad. Oye, Van, oye, no queremos ser los amos. Amamos esto, ¿o no? Sí, solo hablamos sobre la música. Usaremos a sus compositores, pero solo queremos tocar. Donnie es muy bueno. Es el mejor en lo que hace. Danos la oportunidad, es todo. Déjanos tocar en ese álbum. Déjanos demostrarles que somos verdaderos músicos. Que no somos falsos. Van, hazlo. Bueno. Pueden ir a la gira la semana entrante. Hablaré con Donnie. Comunícale con Kirchner. Sí. ¡Queremos a los monjes! ¡Queremos a los monjes! ¡Queremos a los monjes! ¡Queremos a los monjes! Estás bromeando. ¿En serio? No te creo. ¡Hasta luego! ¿A qué piso? En este piso. ¿Dónde está la limo? No lo sé. Creí que estaría aquí en el vestíbulo. Este es el mezanín, no el vestíbulo. ¡Corre, córrenos! ¡Corre! ¡One, two! ¡One, two, three, four! ¡Ah! ¡No, dos, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! No me olvidaré de los amigos que elegís Pero tú no me olvidaré Y yo no me olvidaré Eso fue divertido. ¿Estás loco? ¿Dévi, por qué te inquietas? Solo son unas chicas. Entonces quédate y hazla con ellas. ¡Vámonos! ¿Estás loco? ¡Ahí! ¿Qué demonios? Oficial, ayúdanos. Más vale que tengan una explicación. Sí, sáquenos de aquí. ¡Condúrganos! ¡Condúrganos! ¡Somos los Monkeys! ¡Es que somos muy populares con las damas! ¡Ayúdanos! ¡Sé que viaje! ¡Conduce, conduce! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Condúrganos! ¡Suave! ¡Gracias! 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 Eso no. Yo no te digo como hacer comida, ¿o sí? Esto no es un debate, Donnie. Los chicos se lo han ganado. Van, mi contrato me da el completo control creativo sobre la música. El estudio me apoya en esto, ¿cierto, Harris? Donnie, estoy maniatado. ¡Pues yo no! Ya hice promesas, Harris. No puedes venir aquí y decirme lo que puedo hacer. Ponlo en la cara B del próximo sencillo. Ellos ya grabaron sus pistas instrumentadas, ellos mismos, antes de irse a Londres. Entiendo. Oye, yo no voy a arruinar algo exitoso. No es tu programa, Donnie, no es tu creación. ¿Tú crees que tendrías un programa de no ser por la música? La música es la razón por la que ellos tienen éxito. Es mentira, los jóvenes sintonizan cada semana y miran esto, oyen las canciones y van a las tiendas de disco. Señores, señores. No, tengo un contrato. Y ahora tienes un sencillo. Lo siento, Donnie, esto viene de arriba. Esa canción va en el siguiente sencillo. Esta mañana, la sensación musical de Norteamérica, Los Monkeys, llegó al aeropuerto de Hidro. Las hordas de chicas adolescentes gritaron como siempre en la terminal aérea. ¿Qué te parece esa recepción? Es increíble, es imposible. Eso es lo que es. Eres un héroe nacional. No, 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 estamos dentro del hotel, no podemos salir a la calle, hay mucha gente ahí. Escucha esto, escucha esto. ¿Lo oíste? ¿Ves lo que te decía? No, yo también te extraño. Claro que extraño a Christian. Pronto estaremos en casa. ¿En serio? ¿Quién creen que nos dará una fiesta? ¿La reina? No. ¿La princesa Margaret? No. Los Beatles. Los Beatles ofrecen una fiesta en nuestro honor. ¡Sí! ¿Hola? Phyllis, no, no, tesoro. ¡Oh, no, no, no te estás perdiendo de nada! ¡John, Paul, George, Ringo y nosotros! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muí! 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 No, se llama STP y es muy bueno. Oye, David, ¿conoces a George? ¡Sí! ¡Compañero, hola! ¡Hola! ¿No quieres? Con esto sí que te elevas, ¿verdad? ¿Ves? ¿Ves? Ese es nuestro problema. Queremos ser parte de lo que pasa y no estar afuera. Todo el mundo sabe quiénes son. Pero casi todo el mundo nos ve como una broma, que lo que hacemos no es importante. ¿Piensas en ti de esa manera? No lo sé. ¿Sí? Sí, a veces. Es una tontería. No lo tomes tan en serio. Todo el mundo nos compara con los Beatles. ¿Y no hay comparación? Bueno, no escuches a la prensa. ¿Tú qué crees? ¿Crees que somos una burda imitación de ustedes? Creo que son el mayor talento cómico desde los hermanos Marx. Nunca me pierdo sus programas. ¿Sí? Pues gracias. En serio, pero a veces pienso que todo lo cómico se siente superficial y vacío. Ya, estoy cansado de ustedes. La siguiente chica. ¿David? Hola, papá. Oh, ahora eres una adorable damisela. La viva imagen de tu mamá. Eres toda una superestrella. No puedo ni describírtelo. Es como un enorme circo. Donde quiera que vamos, la gente grita nuestros nombres. Es muy gracioso. Tienen que sacarnos de nuestra habitación del hotel. Usan limos falsas y gente vestida como nosotros. No parece un mal trabajo. ¿Me contratarían como tu doble? Papá, esas chicas te harían pedazos en segundos. No podrías correr tanto. Me lo intentaría. No, no. Todo... ¿Está bien, hijo? Muy bien. Muy bien. A tu padre no le dirás una mentira. Créeme, estoy bien. Aunque, a veces puede ser como que todos quieren algo. Y te exigen y te insultan. Eso me volvería muy loco. Así es, a veces. Pues escapa. Aquí te extrañamos mucho. Quisiera venir a la casa, papá. Pero hay conciertos, el programa y un nuevo álbum. Tengo mis obligaciones. La única obligación que tienes es contigo mismo. Vamos, papá. Sabes que no es tan fácil. Esto, esto es fama. Dinero. Es todo por lo que he trabajado desde los 12 años. Sí, pero eso no es nada si no eres feliz. Soy feliz. Entonces, ¿por qué no lo noto en tus ojos? No lo sé. Es como que estoy aislado. La gente me mira, pero... realmente no me ve. Deliberadamente ya a nuestras espaldas lanzó el sencillo que él quiso lanzar. ¡Donde no tocan los muchachos! Solo estaba ejerciendo los derechos del control creativo que están bien definidos en mi contrato. Pero, Donnie, específicamente te pedimos usar la grabación de ellos. Y te dije que le prometí a otras personas. Le dije a Neil Diamond que tendría el siguiente sencillo y soy un hombre de palabra. ¡Esa no era tu decisión! Yo creo que sí. Pues no lo es más. Retiramos el sencillo que lanzaste. Lo siento, Donnie. Pero ya no supervisarás a los Monkeys. Lo que trata de decir es que estás fuera. Sí, hay que enseñarles lo que hacemos. Sí, hay que enseñarles lo que hacemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchachos, sonrían. No irás a comprar ese. Es el número uno. Era el número uno. Hasta que salió el álbum de los Beatles, Sargento Pimienta. Vaya. Sí. Lucy in the Sky with Diamonds. Es sobre drogas, ¿no? Es brillante. ¿Cómo vamos a competir con eso? Esa es la cosa. No podemos. Y hacer el programa y los conciertos y todo lo demás. Así que no somos los mejores ahí. Están muy necios sobre eso. Mira, el problema es que no les interesa. Están en todas las portadas y tienen a sus adolescentes. Eso es parte del trabajo. Si hablaras con los fans, lo sabrías. No quiero hablar con ellos. Quiero hacer música. Si las personas quieren oírla, está bien. Si no, ¿qué importa? Buena actitud. Hicimos un buen álbum. No, no, no tan bueno. Mira, he estado pensando, quiero probar algo por mi cuenta. Sí, producir, claro, sin la banda. ¿No es algo que podríamos hacer juntos? No. Creo que no. Yo ya me voy. Oye, Phyllis me está esperando, así que yo también me voy. ¿Me puedes llevar? Sí. Adiós, Peter. Sí. Oye. Oye. No estés triste, compañero. ¿Eh? No estamos rompiendo ni nada de eso. Sí. Te veré luego, ¿sí? Sí. Sí. Es fantástico. Es como el pináculo, ¿no? No imaginé ni en un millón de años estar en los semi. Tal vez trabajando entre bastidores, pero... Muchachos, no se dejen atrapar por esta basura. Esta es la gran máquina narcótica norteamericana en acción y estamos atrapados dentro de ella. Relájate y disfrútalo. Mike, esta es una gran noche para todos. ¿Por qué arruinarla? Yo no, hermano. Solo trato de decir que lo veamos en perspectiva. Y la música es más importante, ¿no crees? Bueno, al menos la música importa, baby. Oigan, es nuestra nominación. Shh. Ellos son... ¿Qué pasa con ellos? Ya son familia. ¿Cuántas familias conoces que no sean disfuncionales? Y los nominados para Comedia del Año son... El Show de Andy Griffith. Hechizada. El Agente 86. Los Héroes de Hogan. Y Los Monkeys. ¿Y el ganador es? Los Monkeys. ¡Sí! ¡Ganamos! Por favor, solamente un aporte helado. Sí, por aquí. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Oh, bella princesa. Os he amado desde lejos. Desde siempre. ¿Puedo cargarla por el lodo? ¿Qué? ¡Tú cárgame por el lodo! ¡Corte! Estuvo muy gracioso, Mike. Bueno, Peter, vuelve a tu marca. ¡Acción! ¡Ayúdenme! 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 ¡Corte! ¡Lo haremos de nuevo! ¡Qué locura! ¡Princesa! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Oh, bella princesa. La he amado desde lejos, desde siempre. ¿Puedo cargarla por el lodo? ¿Qué? ¡Cárgame a través del barro! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy una princesa! ¡No eres más que un campesino, un ciervo! ¡Lo más bajo de todo! Así que me conoces. Solo honraré tu espalda caminando sobre ella. ¡Abajo, campesino! ¡Te lo agradezco! ¡Abajo! Hay un peaje de 50 centavos. ¡Callao! ¡Te golpearé! Excepto para los oficiales. ¡Guau! ¡Pero qué hermosa chica! ¡Ja, ja! ¡Jarón! ¡Quiero este coche fuera del barro! En diez minutos no me caso contigo. Hay una revolución social. No es necesariamente la prerrogativa de... Lo que sea, Peter, lo que sea, pero escucha esto. ¿Dónde conseguiste eso? Es Hendrix, ¿cierto? Sí, es un demo. Me lo dio Mickey. Ah, escucha eso. Es único. Ojalá que lo acepte. Adivina. ¿Aceptó? ¿Lo va a hacer? ¿Bromeas? ¿Tenemos a Jim y Hendrix para abrir nuestra gira? ¿Podrías creerlo? Este hombre es el futuro. Y va a tocar para nosotros. ¿Comprendes que queríamos respeto? Esto lo es. Es nuestra oportunidad. Escuchen eso. Hermano, no puedo creer que Hendrix abrirá para nosotros. Mira eso, hermano. Eso cambiará la forma en que nos han visto. Vamos a tener fanáticos mayores. Escucha eso. Eso es como de otro planeta. Y aquí vamos. ¿Por qué no me sorprendo? ¿Y qué esperaban, amigos? Vinieron por los Monkeys, no por una experiencia psicodélica enajenante. No lo entienden, ¿eh? Somos payasos. Eso es todo. Es lo que quieren. Lo siento. Lo siento. Lo siento, Jim. Qué bien por él. Tal vez deberíamos hacer eso. No hablas en serio, Mike. No puedes. Oye, nena. No solo podemos. Ya está hecho. Pero es un castillo. Sí, es un castillo. Pero ¿por qué no tener nuestro propio castillo, eh? ¿Y sabes qué? Vamos a tener autos. Muchos autos. No necesitamos nada de esto. Es demasiado. Ahora escucha. Así como lo veo, todo el dinero que hicimos con aquellos álbumes es dinero contaminado. No hay nada honesto al respecto. Creo que debemos deshacernos de él. Eso es ridículo. Ay, mi cielo. Estás comenzando de nuevo. Ustedes son quienes cantan en esos álbumes. Son ustedes los que actuaron. Eres tú. No, tú no entiendes. Pues no, a menos que hables conmigo. No necesitamos una mansión, sino a ti. Amor, ya. Casi no tienes tiempo para nosotros de por sí, Mike. Si no te preparas para una función o actúas, te encierras en una grabación. Oye, trato de hacer algo importante, algo que sea real. ¿Y qué hay de tu hijo? ¿Y qué hay de mí? No somos algo real para ti, Mike. ¿Sabes una cosa? No tengo que oír esto, nena. Ya tuve suficiente y sin tener que escuchar tu basura. Estoy preocupada, Mike. ¿No puedes verlo? No te preocupes, porque tengo mi vida bajo control. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? ¿Qué diablo significa? ¡Esto no tiene sentido! ¿Quieres hacerlo otra vez? No, quiero ir a casa. Oye, Davey, si pudieras hacerlo de nuevo y concentrarte... Oye, no lo hagas, Peter. Lo último que necesito ahora es tu basura de paz. Paren la guerra, amor libre. Nadie está tan loco en Inglaterra. Tal vez deberías volver a Inglaterra. No te veo yendo a casa para ser un jockey ahora que tienes tantos fans que complacer. Al menos no paso toda mi vida drogado buscando una unión no existente con el mundo. Canta la canción. No está en el tono de mi voz. ¡Yo cantaré la canción! ¿Tú? ¡Tú no puedes llevar un tono! No sé cómo fuiste elegido como cantante antes que yo. Hermano, perdón. La comprensión, la paz y el amor ya no existen, ¿eh? Se está derrumbando. Quiero aclarar las cosas. Los chicos lo quieren aclarar. ¿Cómo podré decirte que no? Es la misma cosa una y otra vez. Al comienzo era algo nuevo. ¡Rayos, hoy es solo una fórmula! Van, tú creaste a este monstruo. Vive con él. Jim, soy Harris. Hacia sus nuevos contratos. Ténlos listos la semana entrante. Oh, I could hide Neat the wings Of the bluebird As she sings The six o'clock alarm Would never ring But it rings And I rise Wipe the sleep out of my eyes With shaven razor's cold With shaven razor's cold And it stings Cheer up, sleepy jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen You once thought of me As a white knight On his deed Now you know Now you know Now you know Now you know How happy I can be Oh, and a good time Starts and end Without dollar Want to spend But how much But how much baby Do we really need Cheer up, sleepy jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Cheer up, sleepy jean Oh, what can it mean To a daydream believer And a homecoming queen Thank you ¿Qué es esto? El recibo médico Por mis suturas Realmente lo siento, Davey Bueno Por suerte no me diste En la nariz Esta cara vale millones Hola, necesito Hablar con ustedes Recuerda a Nayak, ¿no? Hola Ah, sí Es, eh, Nichols, ¿no? Son Jack Nicholson Cierto, sí Lo siento, Jack No hay problema, Ringo Y... ¿Cómo dijo? Ah, malas noticias La red dijo que no A los cambios que queríamos hacer Dicen que lo hacemos como está O no se hace Pero podríamos hacerlo mucho mejor Como una variedad Con artistas invitados No Dijeron que no Y fin de la historia Hacemos la tercera temporada como antes O salimos del aire Bueno, tal vez deberíamos decirles Que tomen la tercera temporada Y se la froten en sus elegantes traseros Siempre diplomático, Mike Estamos cansados Usamos libretos que tiramos en la primera temporada Estoy de acuerdo Digo, admítanlo, chicos El programa ya no es nuestro Lo sé Debemos seguir Pero Tengo una idea ¿Qué tal una película? ¿En serio? Sí ¿Una película de los Monkeys? ¿Piensas que la gente asistirá? Funcionó para los Beatles Sí, pero no sé Si lo que hacemos nosotros Resultará en la pantalla gigante Tienes razón, creo que no Pero Jack y yo tenemos grandes ideas Jack me ayudará a escribirla Lo que queremos Es hacer una película Y explotar el mito de los Monkeys Exponiendo todo el proceso Sí, me gusta Pero tendría que ser honesta Irrelevante No una caricatura, pero real ¿Entonces están dispuestos? Pues claro Pero tenemos que involucrarnos O sea, ayudar con el libreto Bueno, eso no podríamos hacerlo Sin tenerlos involucrados Una película podría traernos un nuevo público Un público más viejo Más sofisticado musicalmente Hippie Hippie y más en onda Sí Y no solo con chicas gritando Y explota En medio del desierto Ese tanque vuela la máquina de coca Hasta el infierno Sí, pero yo no quiero ser el maniquí Siempre soy quien hace eso Nos están destrozando Miembro por miembro Siempre me pregunté ¿Qué pasaría si las fans nos alcanzaran? ¿Ya está la grabadora? Quiero estilos diferentes de cine Como 50 estelares en uno Quiero hacer algo que dure, ¿sí? Algo significativo Como un edificio Que el mundo pueda mirar durante años Una película Como un edificio ¿Qué? Imágenes de la guerra Tal vez noticieros Con algunas personas siendo asesinadas Sí Y podemos grabar un álbum Podríamos grabar algo realmente único Esperen ¿No creen que tal vez Vamos muy rápido? Caspa Podrían ser Como caspa En el cabello de alguien Salten un poco, por favor Concéntrense ¿Sí? Sí, concéntrense Se supone que son caspa Salten un poco más Sí Muy bien Y corte Bien Se imprime Otra vez Excelente Hola, chicos Filmando su película Ahora serán estrellas de cine ¿Qué te pasa? Te ves constipado Bueno, quise ser el primero en decirles que su virtuosismo resultó La NBC canceló los Monkeys Y no tengo empleo Espero estén felices Lamento lo de tu empleo, Harris Pero creo que estamos cerca de ser felices, ¿no? Estás loco, ¿verdad? ¿Tienes idea de lo que desperdiciaron? Nunca seguirás parado de frente en el mismo lugar, Harris ¿Sí? Veremos cuántos discos van a vender cuando no estén en los hogares cada semana Buscaremos nuevo público ¿Con eso? ¿Con esta clase de películas que están haciendo? Pues esto es una de las mejores cosas que hemos hecho, Harris Sí, querías que fuéramos unos chicos sumisos con cabello largo, pero somos más que eso Ya, no se engañen Ustedes serían nada si nosotros Los recogimos de la calle y los hicimos lo que son Bueno, ya, ya, ya Y tú Llenándoles la cabeza con dulces sueños Bien, sueñen lo que quieran La realidad es que no tienen programa Sus ventas de discos son menos de la mitad de hace un año Y si la película fracasa, lo cual es muy posible No tienen nada Sigan filmando Exhibiéndose ahora The Monkey's Head La película La película Los Monkeys son uno de los grupos contemporáneos menos talentosos y lo saben. Su completa falta de distinción de cualquier clase y el hecho de que la fama llegó a ellos como pudo haberle llegado a otros cuatro chicos mediocres cualquiera, hace su actuación modesta y casi valiente. Trabajan mucho y no son buenos. Su anhelo de avaricia y sus pretensiones son suficientes para hacer que las personas se salgan de la sala. Odio estas críticas. ¿Creen que les gustó? Perdimos nuestra serie, nuestra película peste. Aún tenemos nuestras giras. Creo que podemos decir que la monquimanía ahora pertenece al pasado. Pero hacemos nuestras cosas finalmente y eso es algo importante. Algún día la gente apreciará la película. Sí, nuestros nietos tal vez. ¿Saben? Realmente pensé que al fin habíamos triunfado. Algo para que fuéramos recordados. Creí que sería la música. La red aún quiere que hagamos ese especial el mes próximo. Y Van puede tener algunas ideas. Por favor, Van ya terminó con los Monkeys. Supe que está produciendo otra película. Sí, sí, Ryder. Creo que Jack está en ella. Entonces haremos algo nuestro. Es lo que queríamos, ¿no? Tal vez deberíamos dejarlo. Digo, ya ni siquiera sé qué cosas son los Monkeys. Tengo que irme. ¿Podrías creer que fue hace dos años cuando vinimos aquí por primera vez? Ahora podríamos comprar esto. ¿Te gusta eso, amigo? ¿O prefieres tus cubos? ¿Eh? Creo que mejor los cubos. Tal vez debimos poner esta en el último álbum. Mira, a veces me pregunto lo que vas a hacer, Cristian. Cuando yo estaba en la escuela solía faltar a clases y ponía esta silla en medio de un escenario vacío. Y miraba esa casa vacía y solo estaba sentado ahí mirando. Y siempre me decía a mí mismo, algún día, algún día. Y ahora, en vez de decir, vaya, lo logré, sigo oyendo esas palabras, algún día, algún día. ¿Nesmith? Oh, por Dios. ¿Dónde? Hola, Mike. Vine en cuanto lo supe. ¿Cómo está? Su auto cayó al precipicio de Mulholland. Creo que va a estar bien. ¿Y Cristian? Estaba conmigo. Yo solo sigo pensando y si hubiese muerto... Y si estuviera muerta pensando que me importaba más hacer un disco que pensar en ella... Creo que eres muy afortunado. No todos tienen una segunda oportunidad. Disculpen. Lamento molestarles. Pero tú eres David Jones, ¿cierto? Sí, es verdad. No haría esto... normalmente. Pero mi hija es admiradora tuya. Y... No importa. Dígame en dónde está. Ahora vuelvo. ¿Y cuál es tu canción favorita? Hola, señor. Hola, compañero. No eres tú... Bueno, también eres un monkey, ¿o no? Sí. Sí, sí, creo que soy un monkey. ¿Quieres que te firme eso? Ajá. Ajá. Ojalá lo hubieran visto. Esos niños eran... como magia. Como magia monkey. Sí, solo traté de hacerlo reír. Realmente no es mala forma de ganarse la vida. Digo, si lo piensas... ¿Por qué no me dijeron eso hace dos años? ¿Para qué decirte algo? Sí. A las seis de la mañana, llamados, conciertos, publicidad, sesiones de grabación. Es muy fácil de olvidar. ¡Miren! ¡Son los monkeys! ¡Oh, oh! Creo que tenemos compañía. ¿Qué demonios causa esta clase de reacción? ¿Quién sabe? Disfrútalo mientras puedas. ¿No dan su autógrafo? ¡Canten una canción, por favor! ¿Cantar? ¿Sin instrumentos? Bueno, bueno, está bien. Cantaremos, chicas. Pero con una condición. Tienen que ayudarnos. ¡Está bien! Here we come, walking down the street. We get the funniest looks from everyone we meet. Hey, hey, we're the monkeys. And people say we monkey around. We're too busy singing to put anybody down. We're just trying to be friendly. I'll come and watch you sing and play. We're the young generation. And we've got something to say. Hey, hey, we're the monkeys. You never know where we'll be found. So you better get ready. We're maybe coming to your town. Once upon a once in a while It's hard to remember to smile Just like all of your toys Don't you ever feel kind of sad Cause you're lonely Thinking about the love that we have Are you lonely Just like all of your toys When all of your toys When all of your play things Someday disappear Then will you be happy With nothing but tears With nothing but tears Just like all of your toys 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 Just like all of your toys